¿Y cómo es que nos podemos adaptar a este entorno digital que cada vez influye más en nuestras vidas? Hay diferentes segmentos de edad, ¿no? No es lo mismo haber nacido en mi época, en 1950, que ser un millennial. La vida es otra, el mundo digital, y tenemos todos que tener la inteligencia suficiente como para entenderlo. Y por lo mismo, ¿cómo nos adaptamos a ello? Francisco Niembro nos tiene algunas reflexiones que hay que compartir. Querido Francisco, buenos días. Buen día, mi Pedro. A ti y al auditorio. Y como bien mencionas, aquí traigo tres ejemplos de adaptabilidad a este nuevo entorno digital. El primero es el caso de Microsoft, donde hubo una reacción por parte de la empresa ante el ataque tan severo que recibió en sus servidores Exchange, que son los de correo. Y para esto, recientemente, publicó actualizaciones de emergencia para corregir estas vulnerabilidades. Y esto debido a que se identificó que diferentes grupos de amenazas estaban aprovechando estas fallas para comprometer a las organizaciones. De acuerdo con estudios realizados por especialistas en seguridad, más de 10 grupos maliciosos estaban aprovechando estas fallas. Por lo tanto, ¿cuál es el tema de adaptabilidad? Bueno, aquí tenemos que estar consultando las actualizaciones liberadas, en este caso por Microsoft, para los diferentes productos afectados y que están publicadas en su página. El consejo es que tenemos que estar monitoreando todas las plataformas de software que tenemos para ver sus actualizaciones. En el caso de la gestión de riesgos, ante el crecimiento del trabajo remoto, Pedro, se ha vuelto muy complicado el manejo del riesgo. Por lo que los encargados de corregir o mitigar las vulnerabilidades se han tenido que adaptar a las nuevas amenazas digitales. Que no eran tan frecuentes cuando el trabajo se realizaba desde una oficina física o central. Ahora más que nunca debemos tener en cuenta de qué manera el trabajo remoto impacta la exposición de nuestra empresa. Y cómo podemos evitar las posibles infracciones. Lo que se recomienda mantener una comunicación abierta y constante con el enfoque de empresa que brinde a todos los empleados, en este caso el conocimiento y la capacidad de evaluar y contrarrestar las situaciones de riesgo. Los gerentes y los ejecutivos deben identificar los riesgos para después implementar nuevas estrategias de gestión. Que pueden ser desde cambiar software, revisar políticas y tutoriales educativos. Adicionalmente los equipos de tecnología de información deben estar al tanto de los riesgos virtuales educando a los empleados y preparándolos. Y ellos deben ser capaces de poder evaluar el riesgo por sí mismo. Entonces aquí el tema de la capacitación se vuelve importantísimo. Y aquí tenemos también un caso de la plataforma Waze, que esta plataforma, como todos sabemos, está dedicada al tema del tránsito vehicular en tiempo real y navegación asistida. Pues acaba de informar de una actualización a una de sus soluciones publicitarias, adaptadas específicamente al tema de pequeñas y medianas empresas. Que les facilitará la conexión con clientes existentes y la atracción de nuevos, aprovechando al máximo el presupuesto de marketing que tengan. Esto estará disponible tanto en versiones de escritorio como móvil. Caray, pues sí que está. Hay días, ¿no? Hay días en las que pasa todo, pero pues sí tenemos este problema de comunicación. En algún lado están rompiendo las comunicaciones, no entendemos todavía por qué, pero nos están cortando. Está pasando con la banda ancha, pero también está pasando con la telefonía. Algo no está bien hoy, no sé si sea un efluvio de algún tipo de viento solar o de atentado en contra del campo magnético de la Tierra. Pero algo está pasando, algo está pasando el día de hoy que todas nuestras comunicaciones están cayendo y todavía no entendemos por qué. De hecho, y quiero ofrecerles una disculpa, no se pudo recuperar esta comunicación. Algo se cayó, no sé si en Miami, no sé si aquí en Houston, no sé si en México o en algún lugar, en alguno de los servidores. Vamos a hacer, bueno, lo importante. En este entorno digital debemos todos tener mayor conocimiento y por lo mismo a ti te invitaría a que conozcas más a profundidad los elementos que todos los días utilizas dentro de tus plataformas. Yo haré lo propio para entender qué está pasando el día de hoy. Yo haré lo propio para entender qué está pasando el día de hoy.